Hey que tal mi gente, yo soy pauladas arroba paudas ag, bienvenidos a un nuevo video aquí en Viral Manía En redes sociales esta imagen nos está volviendo locos por sus manchas de colores que al mirarlas durante un minuto se empiezan a desaparecer La famosa youtuber Luisa Fernanda W nos contó a través de su cuenta de Instagram que se iba a retirar y nos decía adiós de Youtube Pero eso no va a ser por mucho tiempo porque va a regresar cargada de nuevos videos y con nuevas ideas La casa de papel nos está volviendo locos a todos con sus dos temporadas y ya nos anunciaron que se viene la tercera así que muy pendientes Y el recordado príncipe del rap Will Smith se encuentra en sus días de rodaje en la ciudad de Cartagena de su nueva película Gemini Man Y saludo muy contento a todos sus fans que fueron a visitarlo No olviden compartir este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como dicomanía.com En Instagram dicomanía.com Y en Twitter arroba dicomanía Nos vemos en un próximo video, chao dicomanía.com